En el Consejo Deliberante están trabajando sobre un proyecto para poder facultar al Ejecutivo Municipal que pueda proceder con la venta de rezagos de la planta de reciclaje de residuos sólidos urbanos. Sobre este tema compartimos información acerca de cómo están trabajando y la idea que tienen con la concejal Graciela Oliveira. Bueno, uno de los proyectos tiene que ver con un trabajo en conjunto y elaboración que se hizo con parte del Ejecutivo Municipal que tiene que ver con facultar a que el Ejecutivo pueda hacer la venta de los materiales reciclables que se obtienen de la separación de la planta clasificadora de residuos sólidos urbanos. Hasta el momento todos esos materiales no están a la venta, pero como producto de todo ese proceso de separación y justamente de clasificación es que surgen materiales reciclables que pueden ser propios de la separación y también el compost o lombricompuesto y hay muchos interesados que quieren adquirir esos bienes ya sean personas físicas, empresas, instituciones que trabajan con reciclaje y les interesa poder obtener esos productos. Entonces desde el Consejo facultar esto al Ejecutivo para que realice las ventas trabajando también con, de acuerdo al peso, al tonelada o a la unidad de medida de peso que tengan y que puedan efectuar la venta. Desde el municipio se viene trabajando desde la Oficina de Empleo ya desde hace unos años en el programa de inserción laboral. Esto implica la posibilidad laboral a jóvenes de entre 17 a 24 años en empresas locales, como prestando servicios o en atención al público, cooperativa, distintas instituciones. Entonces desde el municipio también, más allá de lograr esa inserción laboral, queremos una vez finalizado el programa de inserción laboral que puede durar desde 6 meses hasta 2 años, que después el municipio preste un incentivo a aquellos empleadores que los contraten en blanco y que los tengan en relación de dependencia. Es un incentivo en la tasa de comercio de aquellos empleadores que contraten a los jóvenes teniendo como un incentivo justamente al primer empleo de los jóvenes de la localidad.